Yo siempre he pensado que la carrera de administración de empresas debiera llamarse la carrera de creación de empresas para que el joven tenga la idea de que aparte de administrar lo existente hay que crear empresas diferentes y sobre todo, es una de las cosas que vengo aquí a decirle a los muchachos es que vienen actividades nuevas del hombre vienen conocimientos nuevos relacionados con materiales con salud, con comunicación, con elementos químicos, físicos, con conocimiento y en esa nueva tendencia de la educación creo que la juventud tiene que empezar a crear lo que serán las empresas del futuro las empresas del siglo XXI y en adelante cuando Henry Ford hizo la primera fábrica de ensamble de coches estaba haciendo las empresas del futuro hoy los coches son del pasado, hay que ser las empresas de lo nuevo es justamente lo que tienen que hacer los días